El club de fútbol Santos Laguna está que no cree en nadie, esta noche venció 2-1 a Rayos de Necaxe y toma el liderato general del torneo clausura 2018 de la Liga MX, en duelo disputado en el estadio necaxista. La escuadra hidrocálida se había puesto al frente en el marcador con la anotación del chileno Víctor Dávila a los 15 minutos de tiempo corrido, pero el caboverdiano Janín y Tavares al 18 y un autogol del chileno Igor Lisnobes que al 36 le dieron la victoria a Santos.